Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Boca Juniors de Luisad Víncula empató como local a cero frente al Racing Club de Avellaneda del aún jugador peruano Catril Cabellos del que ya les avisaremos que le queda poco tiempo en este equipo. Pero pasemos al lateral nacional que fue titular pero solo jugó hasta los 66 minutos cumpliendo una decente actuación para lo que venía mostrando en otros partidos. Santos estuvo jugando como extremo por derecha donde se asoció con sus compañeros en la ofensiva habilitándolos en la área contraria ganando en todos los duelos individuales tanto por arriba como por abajo lastimosamente no pisó demasiado en la área contraria por lo que no trascendió en la ofensiva del equipo Ceneice que por más que dominaron a los albicelestes se tuvieron que conformar con el empate a Zed. Ahora todo se definirá en el Cilindro de Avellaneda el próximo miércoles pero antes deberán visitar al Sarmiento el 27 de agosto por la Copa de la Liga Profesional del País Gaucho. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.